No se ha dado esta circunstancia todavía y pese a ello hemos tenido conocimiento de que el documento se está presentando a nivel de la comunidad autónoma en una reunión que ha habido precisamente esta semana en Sevilla. Entonces nos llama la atención que se esté dando publicidad y presentando en foros públicos este documento y ni siquiera se nos haya trasladado a la oposición. Por eso nuevamente hemos requerido al equipo de gobierno para que nos den traslado de este documento en su integridad.